El compromiso le damos pues la gracia a Dios y la gracia al presidente que siempre nos mantiene en los campeonatos, Germán Pumares. Y el compromiso a nosotros es pasar la segunda vuelta al equipo de Madrid y tenemos muchas ganas que empiece el torneo. Y vamos un viaje largo y primero Dios vamos a pasar la segunda vuelta. Sí, gracias al gobierno central y los municipios del departamento de Madrid que lo están apoyando fuertemente con la alcaldía. Y bueno, los muchachos están satisfechos con todos los implementos deportivos que ha dado la alcaldía. A través del apoyo del gobierno central con el compañero comandante Adil Ortega y la compañera Rosario Murillo. Y nosotros pues estamos a la expectativa por dar un buen espectáculo en el departamento para que este equipo pueda clasificar en este año. Nos sentimos gozosos, ¿verdad? Porque tenemos un equipo bastante joven. 18 de los 25 peloteros titulares del equipo son menores de 24 años. Tenemos también experiencia con algunos peloteros que nos van a reforzar el equipo de Madrid. Tenemos un cuerpo técnico también comprometido que tiene ya más de dos meses de estar entrenando. Y pues esperamos y confiamos en Dios de que los muchachos van a hacer el trabajo diferente al año pasado.